El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 25 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne, vais a la muerte, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios Te alabamos Señor Nuestro Dios es un Dios que salva Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, enseñaba a Jesús en una sinagoga y había una mujer que desde hacía 18 años estaba muy enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse interesar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, seis días tenéis para trabajar, venid en esos días a que os curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre a un buey o a un burro y lo lleva a beber agua aunque sea sábado. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido hasta 18 años, no había que sanarla en sábado. A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Papá, gracias, gracias te damos por esta nueva semana, Señor, porque hoy iniciamos de tu mano, Señor, y hoy te consagramos esta semana, Padre, para que esta sea una semana maravillosa, para que esta sea una semana donde podamos verte, donde podamos reconocerte, aún en esas cosas tristes que van a pasar, aún en esos momentos difíciles que vamos a atravesar, que sea tu mano la que nos acompañe, la que nos guíe, la que nos proteja, la que nos ayude, Señor, para que podamos salir adelante y podamos levantar nuestra cabeza para ver tu gloria, para ver tu mano puesta en nuestra vida. A ti te entregamos todo y sabemos que esta semana va a ser una semana maravillosa, Padre, porque tú nos amas demasiado. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos a reflexionar un poco a partir de esta palabra, estas lecturas que hemos escuchado. Y yo quisiera cuestionarte, ¿qué te dice a ti hoy esta palabra? ¿A qué te llama? ¿A qué te mueve? ¿Qué te habla hoy la palabra de Dios, que siempre trae un mensaje para ti? Eso es la lección divina, reflexionar a qué te llama la palabra de Dios. ¿Qué te dice a ti? No qué le dice a tu hermano, ni qué le dice a tu mamá, ni a tu papá. Bueno, ¿qué te dice a ti esa palabra? ¿Cómo te edifica hoy? ¿Cómo te llena hoy? Y sería bueno que hasta pudieras anotar y responder que la palabra de Dios me dice a mí que hoy yo soy tal cosa, lo que tú quieres, lo que el Señor te hable. Bueno, ánimo, esta lectura es de Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17, para que esta noche, cuando estés en tu casa de nuevo, la puedas leer y puedas descubrir a qué te llama esta palabra. Pero acá vamos a hacer una reflexión corta y entonces termina el evangelio de hoy diciéndonos la gente se alegraba de los milagros que hacía. ¿Quién hacía los milagros? Jesucristo. De la gente se alegraba de los milagros que Jesucristo hacía. ¿Y eso qué nos dice hoy, hermanos? Pues algo muy, muy, muy importante, que desde el tiempo de Jesús hasta hoy la gente ha buscado, como dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. Es decir, la gente busca lo que Dios puede hacer por ellos, más no al Dios que hace los milagros. Queremos que Dios nos sane, pero no queremos conocer al Dios que puede sanar, no sólo a la enfermedad que tú tienes, sino a ese odio y ese resentimiento profundo que estás llevando contigo hasta el día de hoy. Primer llamado de esta palabra, hermanos, reconocer a Dios en todo y no a sus obras. Reconocer a Dios y no lo que Él puede hacer. ¿Eso qué nos quiere decir, hermanos? Que en medio de la tristeza podamos reconocer también al Señor. Que en medio de la angustia tú y yo también podamos hoy reconocer al Señor. Y no solamente reconocer a Dios cuando Él hace un milagro, cuando Él hace algo maravilloso, cuando Él hace algo extraordinario, porque Dios camina contigo y conmigo todos los días. Segunda enseñanza. Segunda enseñanza de esta palabra del día de hoy, hermanos. Dice la palabra en este evangelio que había una mujer que andaba encorvada hace 18 años y dice la palabra que era porque un espíritu inmundo la asediaba, la acechaba. Tú y yo quizá también estamos hoy andando encorvados. No precisamente porque tengamos una posesión diabólica. Pero quizá estamos andando encorvados porque tenemos un odio arraigado profundamente en el corazón. Porque tenemos una tristeza que nunca hemos querido dejar salir. Porque arrastramos una cadena, un sentimiento al que nunca hemos dejado entrar al Señor a tocar ese espacio de nuestra vida. Y el Señor viene en esta palabra y por eso ha sido un milagro un sábado. Para decirnos que todos los días son propicios para que tú y yo le abramos el corazón a Él y Él pueda hacer un milagro. Jesús, curiosamente, hacía muchos milagros los sábados. Pero Jesús no solo hacía milagros los sábados. Jesús no solo predicaba los sábados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hoy, lunes, el Señor se puede meter en tu vida y hacer un milagro en tu existencia y hacerte libre de eso que estás cargando, de eso que estás arrastrando. No precisamente tiene que ser el diablo lo que tú tienes adentro para que estés encorvado, para que no puedas levantar tu cabeza. Ese odio, ese sentimiento, ese rencor, no te deja alzar la cabeza y mirar al cielo y disfrutar de la belleza de Dios. Esa tristeza te impide contemplar lo que Dios está haciendo, que quizás no está tocando algo por lo que estás triste, pero está tocando muchas áreas más de tu vida. Pero esa tristeza te impide levantar la cabeza. Pero hoy, hermanos, hoy es un día de gracia para ti. Hoy, este lunes, lunes 25 de... Ya iba a decir de diciembre. Lunes 25 de octubre es el día en el que el Señor puede levantar tu cabeza y mostrarte su gloria y mostrarte su victoria. Por eso dice San Pablo de los Romanos, y esta es la tercera enseñanza de este día con la que te vas a ir esta semana. Nosotros no hemos recibido un espíritu de temor. Nosotros no hemos recibido un espíritu de tristeza. Nosotros no hemos sido llamados a vivir en la carne, a vivir en la muerte, a vivir en el dolor, a vivir en las obras del cuerpo, sino que hemos sido llamados a gritar y a contemplar que Dios es nuestro Padre y dar testimonio de lo que Él puede hacer. Porque tú y yo, hermanos, por la sangre de Jesucristo, somos herederos de lo que Cristo ha alcanzado para nosotros. Y Cristo ha muerto en la cruz para alcanzar salvación para ti y para mí. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Que tú y yo somos herederos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, los cristianos, lo debemos vivir desde que estamos aquí, en nuestro día a día. Por eso hoy tú no puedes estar triste. Por eso hoy tú no puedes seguir afligido. Especialmente, hermanos, los que llevan mucho tiempo en la iglesia. No podemos estar en las mismas condiciones. Dios debía ser un milagro en nuestra existencia y lo está haciendo. Necesitamos descubrirlo. Descubrir a Dios que camina con nosotros. Así que, hermanos, hoy es el día de gracia del Señor. Este es el tiempo de la liberación y nuestros ojos van a ver la luz. Y nuestros ojos van a ver la gloria de Dios si tú hoy le abres el corazón a Jesucristo. Pero si tú sigues pensando que el sábado no se puede hacer milagros, el Señor no va a poder hacer nada en tu vida. Porque vas a seguir pegado de conceptos. Y el Señor contigo quiere tener una relación personal. Así que ánimo, hermanos, que tengas una buena semana.